Tiene todo, la verdad, esto es muy buena, la verdad, las oportunidades que te dan bien Pues ¿sabes qué es más bueno, Nudon Burry? Este match ¡Está Grand Final! La verdad, vamos a ver qué sucederá si me lo preguntas ¿Está peligroso? Oye, no sé por qué, pero el item, la verdad, le gusta iniciar con Greninja Para poder visualizar cómo es su oponente, ¿eh? Yo creo que es una, o sea, arriesga la primera ronda para poder visualizar ¡Oh, canijo! Está canijo también el poderoso ¡No puede ser! ¡Se le va a que lo que se le lleva! ¡No puede ser! ¡Peligroso! ¡Se lo llevó! Condicionado, tan ejecutado O sea, es una ejecución tan bien planeada Increíblemente lo condicionó tan bien que se lo llevó Mira cómo Litten sube rápidamente esos números del buen Lubra Se sienten contra 23 Rápidamente el buen Lubra lo saca del escenario Oper que no termina, pues, terminando esas conversiones Que nos tiene que asombrar el buen Lubra Backer para Nana Lubra corre a su auxilio del lanzashurken Grab que no termina concretándose Lubra quiere cerrar estos talks del buen Litten Pero Litten no se deja Me gusta cómo está manteniendo bastante bien ese neutral La verdad, estas... ¡Uy! Litten está arrasando, oye Es tan rápido y tan... Es que lee tan bien a Lubra que no le da chance Ni siquiera de hacer ninguna de las condiciones que hace Lubra Que ha hecho alrededor de todos estos juegos No manches, no manches que se lleva a Nana Se llevará a Nana Se lleva a Nana No manches que no se la llevó, eh Litten, Litten está en modo diablo Ahora sí, ¿no? Ahora sí este muchachito va a sacar ¿Qué no manches ese parry? Es que ya lo tiene bien medido a Lubra, eh Es peligroso ¡A canijote! ¡Uy, uy, uy! Está increíble Nana se nos va Situación de peligro de... Uy, ese Dauntil es peligroso, eh Lubra lo tiene bien medido, eh ¡Uy, cuidado! No hay tech por parte del buen Litten Bueno, dice yo, regreso bastante safe Puede ser un Tristock ¡Uy, uy, uy! Que hace Nerox más que no... Litten lo tiene medido, pero más canijo, eh La verdad, impresionante Yo no me esperaba que tuviese tanta ventaja Litten, Lumbra, eh Y yo, eh, mi buen Blurry Pero mira, Litten quiere acabar eso Ya rápidamente no hay tech Litten se lo fue Tristock imponiendo su lugar y su poder Litten con su gran ninja Que lamentablemente contra el 5 no le resultó Pero contra el día ¡Arazo! Está haciendo maravillas, eh A ver, no puedo creer lo que acaba de suceder Yo no me esperaba un Tristock de las perlas En la Grand Finals Yo me esperaba algo más reñido Pero aún así, Lumbra No, no, no Vayámonos a fanatismos Pero yo, yo confío en que Lumbra tal vez Puede llegar a hacer la remontada Confíe bien en sus distintos Y pueda llegar a hacer algún cambio en su juego Para poder llevarse Confía, confía a Thrust Nunca desistan, nunca se rindan Aunque se vea imponente y peligroso El oponente Nunca se rindan Se puede hacer la remontada MK Leo ya lo ha demostrado En el Smash Factory En todos los torneos Que a pesar de que está en Luces Y que va perdiendo Él lo receta Y se lo lleva Por ahí decía Un sabio Thrust in the recovery Por ahí decía Un buen sabio Pero bueno Mi buen Blurry Nos vamos a este segundo juego 72 Ya rápidamente Para el buen Lumbra Al parecer El buen Litten Se sintió bastante cómodo Con esta grenilla Híjoles Es que de verlos combatir Me están dando ganas De querer Yo también Es que se lo lleva hermano Litten está haciendo Está transmitiendo Su poder Tanto que yo Me están dando ganas De querer entrar a un torneo Y que mejor que entrar En el Royalty La siguiente semana Hermano Yo quiero poder demostrar De lo que soy capaz Así es mi buen Blurry Pero mira El buen Litten Nomás no da una ¡Uy! ¡Ese ya block! ¡Peluroso! No se lo... Híjoles Litten Se ve que Litten Si tiene bien medido El matchup de Ice Climbers Si me lo preguntas Está caliente Parece que si me ven Blurry El buen Lumbra No se deja para nada Cuidado Dash Attack Oper Quisa hacer un crackdown Pero no termina concretándose Backer Uy Tuvo prioridad de Backer Contra el Side B Y si me está gustando Este match Está medio Pero más Híjoles Ya una Una tiene que ser Claro que sí Ahora sí está aprovechando El terreno Ya está aprovechando Las circunstancias Lumbra para poder Mínimo llevárselo Con una match O tal vez Si no remontar La gran O sea Tiene que hacer algo Con la gran finance Lumbra tiene una oportunidad De oro Mínimo para un tercer lugar Un segundo lugar Será así Yo sé que será así Lumbra lo ha demostrado Y yo sé que será así Vamos a ver Que se nos va Con esta situación Si me lo preguntas Está difícil Para Lumbra A pesar de que Litten Tenga una ventaja Abismal Por la velocidad Puede ser peligrosa Si se le pide a Litten Se lo lleva Pero mira como Litten Se sale de ese buen freeze Mira rápidamente Se nos va Con esta excelente idea 117 Y se nos va No puedo creerlo Ventaja para Litten Con una stock Sobre encima de Vamos a ver Que sale Si de acaso No No la hizo La diferencia de stocks Peligroso para Litten Regresa de manana Sí Litten Se nos va Se nos va Con esta smash De parte de nana Y vamos a ver Esto ya está Más equitativo Se está cociendo algo Preparen Calienten esas manos Si es que tienen frío Yo no La verdad Está bastante intenso Bastante intenso Pero no más Sabía que nana Iba a escudar Está pensando En dos personajes Al mismo tiempo Pues lo que tienes que hacer Con los Ice Climbers Uy 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 Sí El buen Litten Está dando Decirlo Pero recuerda Bluey Él está por parte El loser Tiene que vencer Seis juegos A el buen Lubra Así que Lubra Aún tiene oportunidad De sacar Su poder interno Y dar todo De sí mismo Pero mira Como se ven Estos números 75 En contra 58 Creo yo Un poquito parejos El buen Litten Busca ser A ese ataque Per Que termina Con que estándose Uy nana Se nos va Para afuera Lubra Dice Uy 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 Estación de peligro Para Lubra Y será acaso Que no Uy Es que Le tiene bien leído Uy Eso Forward Smash Híjoles Me quedo sin habla Hermano Y todavía Si regresa Si regresa Y Toda Es que las cintas Que hace Litten Son increíbles Uy 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 Mira Un buen Smash Retrocede De manera eficiente Para poder marcar Bien su territorio Y el control del escenario Litten Está haciendo lo posible De encontrar una apertura Y Lubra Ni se diga Está haciendo lo posible Para resistir Y poder llevarse Este match Para que no sea Solamente 3 a 0 Sino Por eso digo Una cosa Y los jugadores Hacen otra Y vaya que impresionan El buen Litten El buen Litten Te las sabes Todas Todas Este match Está increíble De parte De ambos jugadores Litten se ve Que tiene una domina En el match Pero Lubra Ya pudo Hacer algo Con la diferencia De niveles De poder Como dirían El Dragon Ball Z Está Bastante duro Litten Sigue Con ese Greninja Se siente bastante cómodo Yo creo que Es posible Un reseteo Se nos puede venir Un reseteo Y seguimos En Pokémon Stadium Algo Un escenario Bastante bueno A mi me late Bastante Nair Dash Attack Opsmash Que no tiene una Concretándose Type V Por parte del buen Lubra El buen Lubra Quiere hacer de la suya Cuidado Nair Es Type V En el borde Para el buen Lubra Para mantener La presión Optin Cuidado Oper Que no termina Conectando Oper Que no termina Concretándose Oper Por parte del buen Litten No concreta Ese crackdown Cuidado ese Backer Uy Se los puede ir Rápidamente Puede ser peligroso La verdad Mi poderoso Backer Híjoles Es que Las técnicas Que tiene Litten De hacer un Backer instantáneo Son increíbles Aprovecha Bien Sabe lo que va a hacer Lubra Y por eso Lo retiene Ese throw Para que Cuando haga el throw No tenga inmunidad Increíble Litten Es para O sea Esto es para Poder aprender Mejor Si me lo Puedes decir Estoy aprendiendo Bastante de este Mando Y no más Litten Se va por el reseteo No lo dudo La verdad En serio Ya es Grand Finals En serio En serio Esto Caramba Mira El buen Lubra No se deja Para nada Tres stocks Para el buen Ditten Vámonos Lubra Dice Hermano Aguántate Espérame tantito Yo también quiero Demostrar Mi valor Mi potencial Hermano No se quedan Atrás Uy 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 Lubra está Encontrando las Conversiones Haciendo Sidebeats Con ambos Personajes Uy 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 Es que me impresiona Que a pesar de que Lubra haga Sidebeats Y el movimiento Que tiene O sea el movimiento Que tiene Las Ice Climbers No tengan un margen De castigo De los dos Esto puede ser Para el item Ya que O para todos los jugadores Que han visto Que para los Ice Climbers Que estuvo sobre El item a pesar de que Tenga un margen Muy corto De castigo Lo hace muy bien Uy ese dash attack Que no Que conecta para nada Pero lo contesta Muy bien Lubra Y ese backer Que puede llevárselo A situación de peligro Para Lubra Híjole Y no castigó Ese forward smash Lamentablemente Uy 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 Ese downer Que no lleva nada Vamos a ver Lubra está Está desesperando Se llama Nana el item Y vamos a ver Si Lubra puede hacer algo Recordemos que Lubra a pesar de que No tenga Nana Es peligrosa aún Entonces Veamos que si Litten puede aprovechar Esta situación de desvendaja De Lubra Lubra está haciendo Lo posible Para mantener Esa armagen Y no tener Una situación de desvendaja Que hasta lo lleva Es que lo más Está aún Stock Litten De tener ese reseteo Yo creo que lo va a realizar Tal vez Posiblemente O tal vez Lubra nos sorprenda Con esa revancha La verdad Está peligroso Cuidado Ahí el buen item Ya tiene números Bastante rojos Lubra con un buen smash Se los puede llevar 39 para Lubra 132 para el buen item Si se encarga bien Con ese shuriken Me gusta Como está manteniendo La presión Con ese shuriken Y ambos lanzándose Todo lo que tienen Cuidado Lubra quiere congelar Quiere hacerle freeze A ese buen Ingenia Quiere congelar El cerebro Pero ese power smash Es que termina Situación de peligro Para Lubra Y es que acaso Se regalará El reseteo Y Lubra ¿Qué pasó con el...? ¡Hala! Si llegó Eso salió Estuvo pensando Pensando que no iba a llegar Situación de peligro Para Lubra Y se acaso ¡Hala! Cuando una vez Cuando Lubra Se conecta con el stage Ya nadie lo detiene Situación de peligro Litten está manejándolo De una forma profesional Y es que a pesar De que intentó Hacer un mix Lubra Se lo llevó Y contestó Muy bien Litten Se resetea Litten viene a demostrar Él dice Vengo a lo que vengo hermano Yo quiero demostrar Mi valía hermano Litten desde Ha estado aventando Una run Increíble Increíble Si me lo permite La run de Jesucristo Vamos a seguir Es que no quieren perder tiempo Se resetea Dice no Yo vamos Rápido a lo que venimos A lo que venimos La verdad se está haciendo algo Pues muy eficiente Me gusta que sean Eficientes La verdad Entonces Vamos a ver Primer match Del reseteo De Grand Finals Ahora si True Grand Finals True Grand Finals En efecto Este combo peligroso De parte de Lubra Se lo lleva a 59 A Litten Vamos a ver Si Litten puede contestar bien Como siempre lo ha hecho En todas las semanas Que ha tenido Es que ve nomás Ese dash A dash attack Y a off smash Es increíble Uy 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 Situación de peligro Para Lubra Fuera del stage Y Nana está en peligro Litten no sabe Lo sabe abusar bien Y no castiga bien Lamentablemente Híjoles Lubra está teniendo problemas Para con este let's trap Se da casa Que se le vea No es que ese dia Que tiene el item La verdad es muy bueno A pesar de que lo que le Ese dash Pudo haber parreado Con Nana Pero lamentablemente No pueden pensar Dos cabezas en una Así que Lamentablemente El parreo Y solamente Se lo llevó a Nana Por el Y vamos a equilibrar La balanza Vaya que si eh Parece que Lubra Ahora si ya se está Poniendo las pilas Hala Ese Equilibrando la balanza Hala ese grab Y no Ya perdió a Nana Hoy pero regresa El buen Lubra Regresa bastante bien Dash attack Tiene ese parry Por parte del buen Litten Lubra regresa Que era por attack Bastante bien Fero Uy hermano Esta fue Es suficiente Muy bien Blurry Para llevarse La segunda stock Del buen Lubra Pero el buen Lubra No se deja para nada Mete esa power smash Bien castigado De Lubra Uy es que ve Nomás ese ledgstrap Que le hizo Increíble Es que no puedo creer Como lo hacen Las conversiones Son increíbles De parte de Lubra Situción de peligro Para Lubra Saiby que si puede conectar Para Litten Litten está teniendo Otra inconveniente Para poder conectar Algo con Litten Con Lubra Ambos A pesar de que No empezar ambos Con L Tal vez se me trabo Pero saben A lo que me refiero Situción de peligro De parte de Litten Se escapa muy bien De la situación Uy Oye Esas El backer Que tiene Litten Es tan deficiente Que conecta luego Luego O sea Es un buen castigo Ala, ala Esta situación de peligro De parte de Lubra En la ledg Era caso que Lo castiga muy bien Litten Y ese castigo Le puede costar a Lubra El primer juego Es el acaso Que Híjoles Cardiaco Uy, uy, uy No puede ser Uy, uy, uy Lo quiso leer Pero es que no salió Uy, uy, uy Ese backer Que puede llegar a hacer algo Esa situación de peligro Para Lubra Situaciones constantes De peligro Híjoles Litten está condicionando Tan bien Que no puedo Llevárselo Híjoles Situación y ven No, no, no Situaciones de peligro Para el líder Y se lo lleva El primer juego El buen Lubra Parece que Ahora sí Ya está Recapacitando Como Justin Recapacita Justin Pero ahora sí Recapacita Lubra Ahora sí El buen Lubra Se llevó el primer game Está increíble La verdad Vamos a ver Si Va a ser peligroso Para el líder No te lo van a ganar No creo que haya Un cambio de parte El líder No Se siente muy cómodo Con su grip Sí, está jugando Bastante bien Entonces yo creo Que puede llegar A algo Segundo juego De nuestra Grand Grand Finals Vamos a ver Híjoles La verdad No tengo ningún postor La verdad Se lo puede llevar Cualquiera No sé Es que está Está canico Está muy parejo La verdad Si a mí me lo preguntan Muy bien Burry Pero mira Ay El buen Litten Es que están Dándolo todo De sí mismo Rápidamente Metiendo 60 de daño El buen Lubra No se deja Grab que no sale Backer Bien Por parte del buen Litten Quiere castigar Pero no El buen Lubra Le termina Congelando todo el agua Si soy un peligro Para Litten Será caso Que Lubra Liga a hacer algo Con los combos Que tanto ama Para hacer Híjoles Esa situación De peligro Para Litten Manteniendo Un buen control De ambos Ambos Están manteniendo Un buen control Del escenario Pero a pesar De que estén Condicionándolos Están ambos Jugando muy bien Esto definitivamente Demuestra el nivel Que hay entre los tops Y sí Lubra Con su top Se lo llevó Se lo llevó Con un upper Ese upper Está fuerte La verdad También pegaba Como camión Si llevó a Nana Vamos a ver Esta situación De peligro Para Lugra No pudo haber Hecho algo más La verdad Pudo haber sido Un DI Pero es que Está muy difícil Poder hacer Alguna DI Pero mira El buen Litten Quiere hacerle Todo el daño Posible a Nana Para que se vaya Temprano A dormir Pero mira El buen Lugra No se deja Esas conversiones Pueden llegar A la costura Según les toca Al Litten Está peligrosa Si me la preguntas Buscando Buscando la situación De ventaja Para poder encontrar La apertura Entre ambos Ice Climbers Ese push Que le pudo haber Le dio la apertura A Lugra Increíble Cuidado El buen Litten Metiendo ese Forward smash Ahí a espaldas De esos Pero el buen Lugra No se deja Para nada Dash Attack Que no termina Conectando Con ese upper Condicionando De manera Estrepitosa Lugra Pudo haber sido Shield Break De hecho Y bueno Lo soltó O quiso buscar Un parry Pero es que No contemplaba Ese segundo Off smash La verdad Pero mira El buen Lugra No se deja Para nada Quiere hacerle Todo el daño Posible A el buen Litten Pero Litten No se deja Regresa Nana No ese ya Puede llegar A ser algo Peligroso Eso puede ser Peligroso Para Litten Y lo joles Igual La diferencia De porcentaje Es Esta visual Si me lo preguntas Eso puede ser Peligroso Que buen día Hizo Litten Eso puede ser Peligroso Y que buen Que era el ataque La verdad Fue la mejor Respuesta De parte de Litten Uy Esta fue Una buena Finta De parte de Litten Lugra Haciendo lo posible Para poder Condicionar a Litten Y no llevarse Este juego Está casi Peligroso Litten A pesar de que Tuvo un comienzo Increíble En la Grand Finals En la primera Está teniendo Algunos inconvenientes Porque Lugra Ahora si ya se puso Las pilas Hermano Y la segunda partida Lugra Se puso Las pilas Híjole Match Pueden para Lugra Puede ser todo Para Lugra O el buen Litten Saca su incineror Pero tiene que arriesgar Yo creo La verdad No se Puede ser algo Peligroso Mira Smashville Puede venirse Un incineror Mira Ay El predicador Me dice Es que como no Como no se va A acostumbrar Es que se va Claro que se va a acostumbrar Fueron 5 juegos seguidos Claro que Lugra Va a encontrar la apertura Después de 5 juegos Y si eh Ahora si nos vamos Match point Para Lugra O puede ser El inicio Del buen Litten Pero miras Que armor Que dice Litten Y para Lugra Si soy malo Ahora si Bien Híjole Esas pueden ser Las situaciones de peligro Para Litten Es que acaso Se lo lleva Y no se lo lleva Uy Oye Ese ángulo que hizo Litten Estuvo muy bien La verdad No esperaba Que tuviera una Esa forma de ángulo Peligroso 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 Y no se lo lleva Ostia Es que Litten Se la afleta Muy intensamente A pesar de que Tenga una desventaja Increíble Por ser un personaje Es que ve nomás Lo que impone Nuestro poderoso Encino de Litten Es Pero increíble Mi poderoso bacán Pega como trailer En periférico Ese mono Que no me sorprende Litten provoca Los choques De López Mateos Hermano Esto está canijo La verdad Si eh Cuidado ahí Al buen Litten Regresa Para Situación de peligro Para Lubra No llega Esa situación de peligro Lubra está teniendo Inconvenientes No va a poder regresar Y si regresa Pero porque quiso Eliminar a Nana La situación de peligro Litten aprovechando Al cien por ciento La diferencia De personajes Ahora que ya Desacostumbró A nuestro poderoso Lubra Sabe Peligroso de Nana Y oye Contestó muy bien Lubra está teniendo Muchas complicaciones Con el Encinerón Y se lleva a Nana Ahora si Lubra se lo llevará Con un Saibi Y Saibi Es true Y el down deal Pa tu casa Lucho Lubra De la WWE Litten Haciendo Imponiendo Su situación Híjoles Esto está Peligroso Litten Imponiendo Su lugar Como el Encinerón Y va a ser Un Tristock ¿Acaso le va a aplicar La Tristock? No me lo creo Lubra Desistió Y se lo llevó Con un Tristock Imponiendo Su lugar Como el Encinerón Que es hermano Y si Ese Encinerón Llegó Para Perdurar Para educar Híjoles Está Peligroso Peligroso Para Lubra Tendrá que adaptarse Lubra Para poder Llevarse el juego Está a un juego De llevárselo Ya no así Litten No desiste Quiere mantener El juego Así que tal vez Nos llevemos Un juego Cinco Quién sabe Todo depende Del item Y el cuarto Juego Comenzamos Hermano Ahora si Me ve Blurry Nos arrancamos Cuarto juego Match points Sigue un match point Para el buen Lubra Pero mira Ay Que buen Party Bien pensado Lubra Fíjate Yo desde la partida Pasada Me da risa Como es que Litten Hace grab A poco Y le da vueltas Y le pega a Nana Como si fuese piñata Increíble Litten Ahora si Litten sabiendo O sea Leyó los grabs Que tenía Lubra Y ahora Lubra Está leyendo Las cosas Que Mira Peligro Peligro Hermano Y es que Por ser pesado Si aguantó Lo que necesitó Uy 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 Peligro La verdad O sea Castigó muy bien Ese turn frame Pero la verdad Pues Tiene alguna Alguna de ventaja Híjoles Litten En situación de peligro En cuestión de personaje Podrá sacarle provecho El rage Lubra manteniendo Su posición Con los ice climbers Manteniendo su lugar Y control del escenario Y se nos van a ¿Qué? Pero Más ese frame data Que tiene nuestro poderoso Litten Hermano Canijo Está No sabía Que podía tener Tan poco Frame data De respu Yo no sabía Hizo Sive A escudo Y eso fue Rapidez que fueron Unos 10 frames O 12 Y ahora si Mira Bien Ahora si Sigue siendo Barrié por parte El buen Lubra Y no No es como que Tenga muchísimo daño Pero mira Ese armor Y es que Si se extiende La animación Del side V ¿Eh? ¡Aaah! ¡El jovenillo de Litten! El Litten se riesga Para llevárselo Y es que Se lo lleva Hermano Es que Lo tiene bien Contemplado Litten está Arrasando Lubra Como Lubra Lo arrasó En el primer juego Pero es que Litten y dice Ruaar Para tu casa Y Rage Puede ser peligroso Ese rap Le quita al Rage Vamos a ver Si Lubra Se la safana Para poder llegar A hacer algo Para ver Híjoles Situación de peligro Para Litten Y no puede ser ¡Ay canijo! Luba está haciendo Las convenciones Del combo Litten está haciendo Encontrando la respuesta Y ese neutral Para poder presionar El escudo ¡Ay canijo! ¡Es peligroso para Luba! ¡Ay canijo Litten! ¡YES! ¡Litten arrasando! ¡Con ese insinolor! Litten Game 5 Güey Estás Litten Estás En un momentum Increíble Es que es Impresionante 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 Si me lo permites ¡Juego 5! ¡Se lo puede llevar cualquiera! ¡Se lo puede llevar cualquiera! ¡Se lo puede llevar cualquiera! ¡Revancha! Y es que está remontando Litten Demostrando Lo poderoso que es Juego 5 Bacán Vamos a juego 5 Apuesto que Le gana el ganador Hermano ¡Jajaja! Si yo le voy al que gane ¡Defecto! ¡Pero bueno eh! Situación de ventaja Para Luba Comenzando poderosísimo Está canijo Luba está Encontrando Las oportunidades Para llevarse La primera vida Un peligroso para Litten ¿Acaso será que Litten Aprovecha este rage Para poder tener Alguna ventaja Contra Luba? ¡Híjole! ¡Qué buen día hay de Litten Va haciendo al lado Litten tiene que aprovechar Muy bien Para poder rasgar Ese porcentaje Luba imponiendo Su control de escenario Ahora sí Muy bien Uy 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 Luba está Un poquí Está O sea Está respetando a su oponente Porque no tiene miedo Está respetándolo Porque sabe Lo peligroso Que es un incinerador Con ese poderoso Porcentaje de Luba Luba Bien hecho Luba Ahora sí Vamos a ver Que se sale Nana va por No, no No está en un porcentaje Tan peligroso Uy 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 Peluroso para Litten Esto es peligroso Para Litten No es el edge trap Que está manteniendo Luba Híjole Es que está cardíacosa Cardíacosa Me vean burri La verdad Es que Litten Ha demostrado Es que güey Ese mancheterión Me tiene con el corazón Palpitando No puedo creerlo Litten está teniendo problemas Con esas conversiones A pesar de que Híjole Es que está en el mismo porcentaje Y castiga muy bien Uy que buena respuesta Ese fight natal Le cuesta la vida Nana Litten aprovechará La situación Y es que Uy uy Ese neutral get up Este está Digo ese neutral Ataque ¿Cómo es? Ajá Neutral get up attack Está muy bueno Rage aguas Es poquito el Rage Sí Pero ese grab Lo neutraliza el Rage Uy 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 Peligroso eh Litten es número chistoso Muy bien Blu Uy uy Aguas Haciendo lo suyo Tu chamba bastante bien Uy uy En contra de 88 Tiene ese perfect party Por parte del buen Litten quiere cerrar Ya la está Y se lo lleva Sí 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 Claro que sí Litten en porcentaje rojo Peligroso para Litten Pero puede llegar a ser algo Tiene que aprovechar Para poder rascar Esa última vida Para poder llevarse a la Grand Finals Híjoles hermano Está en situación de peligro Litten regresa No puede hacer Un canijo Hermano Este va que puede costarle La vida a Luna ¿Se acaso que se lo lleva? No Litten está haciendo lo posible Para mantener el control Es el extra Y con hijos Se lo lleva Con la Smash El Nana Lugra está A una stop De llevarse la True Grand Finals De la Liga Es hermano ¿Qué harás hermano? Vamos Lugra ¿Qué harás? Y Litten ¿Qué vas a hacer hermano? Vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 65% Litten está en peligro Está en peligro Litten Tiene que hacer algo Para poder llevarse a la Grand Finals Híjoles Litten está en peligro Pero aún así Uy, uy, uy Lugra quiere recuperar a Nana Porque sabe lo peligrosa Que no tiene la Nana De su lado Claro que puede hacer el frente Pero mejor que tiene una compañera Híjoles No, 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 regresa Hermano Situación de peligro para Lugra Todo esto puede decidirse Litten tiene que aprovechar Que no tiene la Nana Y es que Lugra sabe muy bien Uy, uy, uy Lugra tiene que aprovechar Lo posible para rascar El porcentaje Híjoles Tuco muy bien leerlo Litten Litten está teniendo Problemas para eliminar A Lugra Con ese popo Híjoles No Avancé Uy, no se lo lleva Porque hizo muy bien Spacey en el Lugra Vamos a ver Uy, esto fue peligroso Uy, uy, uy Litten está teniendo Vamos a hablar De la Nana Porque esto está peligroso Esto puede llevar La puta tierra Está teniendo problemas Para poder llevarse a la popo Eso ya será Uy, el último hit Se lo lleva Litten está teniendo Regresar problemas Se lo quiere llevar Lugra Uy, qué buen arma Litten ¿Será acaso que lo rebotas Hermano Con ese porcentaje peligroso Que tienes O será acaso que Lugra Se lo lleva Se lo puede llevar cualquiera Litten está A una poderosa Y más Tiene llevársela True Grand Piders Lugra también Lugra tiene más chances De necesidad de ventaja Pero será acaso Que la ventaja Realmente es de Lugra O será de De Litten Con ese rage Hermano Está peligroso Vamos a tener Un Space Y un Neutral Poderoso Ese es poderoso Uy, esa presión De escudo Lugra está tentando De mantener La presión Hermano No se lo lleva Uy, ese es el Se lo lleva No se lo lleva Uy, híjoles Está teniendo problemas Se está un poquito De nervios No te lo van a negar Yo también estoy nervioso Wey Si yo fuera No se lo lleva Lugra se lleva La Grand Piders De la Liga 6 Después de haber hecho Un gran recorrido El poderosísimo Litten Se lo lleva Lugra Queremos agradecer Gracias a todos Nuestros patrocinadores De hacer realidad Esta hazaña Hermano Fue increíble Increíble Hermano Estaba extasiado Hermano Estaba Wow Bueno A ver Que venga Que venga ganador Santo Cristo Gente Que pase el ganador Espero que hayan Disfrutado muy bien Este match Estuvo increíble Pudo ver Llevárselo cualquiera Y estén Impresionando a todos Con esa poderosa Conversión Con nuestro poderosísimo Greninja Y también Con Insignor Increíble Uy, uy, uy Pues tenemos aquí Nuestro primer lugar Llevarnos a la Liga CES Poderoso Lugra Cuéntanos Cómo fue tu experiencia En el torneo De Liga CES Bien Ya finalmente Le gané al Litten Eso que quería No podía Con Litten Se pudo visualizar Muy bien Ese primer match De la Game Finals Con su poderosísimo Greninja Si no Yo estaba adaptado Venía de jugar Con Ripka Entonces estaba adaptado Al Greninja de Ripka Ok Ya después Ajá En el reset Ya fue cuando Dije, oh bueno El Litten me está jugando Más agresivo Que como me juega Ripka Y fue como empecé A hacer diferentes cosas Y ya el último Cuando me sacó Lo insinor Sinceramente Yo sí dije Ya, pues ya perdí Porque Pega como camión En periférico Me estresa Me estresa que me muera Bien pronto Por Por todo hermano O sea Me estoy recuperando Y Downer en 50 40 Odio morirme temprano Pero mira mi hermano Está Increíble Cardíaco Me hiciste También le ganaste A D5 La verdad Tirote Difícil ¿No? Sí Sí estuvo difícil Aunque fue 3-0 Pero sí lo sentí Muy cerrado Y más el último juego Entonces Pues me siento muy feliz Ya finalmente Pude demostrar Que sí tengo Buen nivel Y Me fue bien O sea Me gané a D5 Elíten Que fueron Tal vez el winner No tuvo una Ruta empezada Pero D5 Elíten Fueron los más Más difíciles Solura Neta En serio Muchas felicidades Bueno mi hermano Te rifaste Muy bien mi hermano Muchas felicidades Mi pana En serio Te lo mereces Rifadísimo Rifadísimo La verdad También Gracias Gracias a Todos los patrocinadores También A mi patrón Maharki Sports Te amo Maharki Gracias por tenernos Este torneo La verdad Sin él No sería posible Este torneo Lo más importante El apoyo de la gente Muchísimas gracias Por estarnos viendo La verdad Muchas gracias Y no sería posible Por algo Estamos siendo visualizados Y de parte de nuestros Patrocinadores En serio Muchas gracias Y bueno Nos pasaríamos Con Just Dance Espero que los guste Y vaya Nos vemos en la siguiente edición Bye bye Arriba Eva Y el América Woo Ha 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 ha